qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno pues parece que hoy es el día de las noticias de los bombazos de que todo tiene que pasar de que todo tenía que pasar de no sé por qué algún tipo de alineación planetaria no sé qué ha ocurrido pero en telemadrid están informando que zinedine zidane habría decidido dejar el real madrid a final de temporada y las razones pues hombres las que nos imaginamos que somos unos pesados y que ya está hasta arriba hasta la coronilla de aguantarnos y que la exigencia física y mental del cargo no le permite seguir adelante si esto es cierto dejadme que os diga que me daría muchísima pena por él porque justo ahora cuando vamos a fichar a lo mejor a mbappé a haaland y compañía se nos marcha o sea si fuera por mí yo le diría mira cian por lo menos quédate porque por fin vas a poder hacer un once inicial que no sea de circunstancias por fin vas a tener jugadores que realmente van a cumplir la verdad es que de verdad que me sabe mal o sea porque más allá de que hayamos tenido lógicamente desencuentros cuando lo ha hecho mal cuando creemos que lo ha hecho mal le hemos criticado todos y sálvese quien pueda evidentemente no siempre hemos estado de acuerdo con él pero lógicamente el hecho de que ya tengamos más o menos una fecha en la que preveemos que se vaya a marchar para mí creo que es un antes y un después en el madridismo y creo que todos independientemente que nos guste más o menos creo que deberemos rendirle un homenaje si es así porque la primera parte o su primera estadía en el real madrid creo que fue ya importante y exigente pero se fue con tres títulos con tres champions y una liga y más cosas que lógicamente con un cristiano ronaldi con un bale todo era un poco más fácil pero para mí la que ha tenido éxito ha sido esta segunda etapa o sea perdón la que ha tenido mérito es esta segunda etapa donde con todo en contra sin grandes jugadores con todo el mundo en contra ha conseguido por lo menos dejar el nombre del real madrid lo más alto que ha podido ganando una liga una supercopa y de momento medio clasificándonos para semifinales de champions y quién sabe si algo más bueno vamos a ver si se confirma pero lo que parece es que a mí no me extrañaría nada o sea a mí no me extrañaría que cian estuviera ya hasta el gorro hasta la coronilla y quisiera descansar principalmente lo que exige el ser entrenador del real madrid así que bueno veremos a ver qué ocurre nada más amigos dale like al vídeo si os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal doctor j futura fan